Hola, hola familia hermosa, bienvenidos a otro viernes de belleza, chicos y como pudieron ver en el titulo del video hoy les traigo 10 truquitos de maquillaje para rejuvenecer o para vernos un poquito mas rejuvenecidas ultimamente les ha estado gustando mucho lo que es mi maquillaje, que lo lleve un poco mas sutil, que se vea un poquito mas jugosito que la piel se vea mas sana, mas rejuvenecida y ustedes quieren que les traiga el tutorial de esos maquillajes y pues bueno familia hermosa, aqui les traigo todos esos truquitos para que su piel madura se vea mas rejuvenecida y tambien para las jovencitas, porque hay veces que las jovencitas cuando se maquillan se ven mas mayores de lo que son asi es que aqui les traigo estos truquitos, espero que se queden conmigo a realizarlos, asi es que pongámonos comodas y hay que empezar pues bueno antes de comenzar yo quiero mencionarles que este es un paso muy importante este no viene incluido en los 10 hacks que les traigo, pero si es muy importante que ustedes preparen muy bien su rostro antes de aplicarse un maquillaje, no importa que el maquillaje sea sencillo o sea muy elaborado ustedes tienen que traer su piel muy bien hidratada, exfoliada y sin vellito facial porque el vellito facial familia hermosa hace que nuestro maquillaje se vea como un poquito sucio no se ve la piel como de porcelana bien lisita, asi es que les recomiendo mucho que se retiren el vellito facial y se exfolien muy bien su piel para que les quede un resultado precioso y pues bueno les quiero mencionar que este paso ustedes lo pueden omitir si ustedes no tienen el poro muy dilatado como yo lo tengo asi es que el primer para mi es muy importante para minimizar mis poros si ustedes no tienen poro dilatado pueden omitirlo, el primer no es tan necesario en un maquillaje pero como les digo si ustedes quieren tener su piel mas lisita, sin tanto poro dilatado lo pueden utilizar y el que a mi me ayuda mucho es el de professional de benefit a mi me gusta dejarlo reposar por unos minutitos en lo que el primer se seca, se orea para aplicar la base y pues bueno empecemos con mi primer truquito que es el que estoy utilizando en estos momentos estoy utilizando una base de maquillaje nueva que es la que esta haciendo que mi piel se vea como un poquito mas sana que no se vea tan envejecida, que no se me acumule mucho en las lineas de expresión y que no se vea tan acartonada, asi es que es esta de Fenty Beauty este la tonalidad y productos, marcas, todo se los dejo en la cajita de informacion porque algunos tienen las letras muy pequeñitas y en sticker transparente por mucho que enfoque la mirada no se les alcanza a leer, asi es que yo les dejo toda la informacion en la cajita vamos a aplicarle a una esponjita humeda y voy a empezar a aplicarla entre menos producto aplique en su piel se va a ver menos acartonada, menos cargada y se les va a acumular menos en las lineas de expresión si tu eres de piel madura si tu eres una jovencita pues bueno aplicate la cantidad que tu piel lo necesite tambien si tienes manchas, melasma, todo eso esta base vas a tener que construirla con dos capas porque una capa no te va a cubrir todo lo que son las manchitas como pueden ver yo tengo un lunar en la parte de aqui y no lo cubre para nada chicos asi es que eso si les quiero dejar bien claro que esta base no es de alta cobertura y mi segundo truquito es aplicar un corrector hidratante a mi me gusta mucho este de It Cosmetics el Bye Bye Under Eye este me mantiene mi ojera hidratada y tambien no se acumula mucho en lo que es la linea de expresión asi es que te ayuda a mantener tu ojerita bien hidratada bien jugosita que no se vea tan seca porque lo que son los correctores mate chicos la verdad es que si te reseca mucho lo que es el area y si tu eres de arruguita ya muy profunda la verdad es que se te va a marcar demasiado asi es que te recomiendo mucho este de It Cosmetics voy a utilizar muy poquita cantidad este rinde demasiado lo caliento con la yema de mis dedos ya que este como mantequilla lo aplicamos y como ustedes pudieron ver yo no aplique base de maquillaje en lo que es mi ojera porque entre menos producto llevemos aqui en nuestra ojerita va a ser mucho mucho mejor aqui lo vamos a dejar reposar unos segunditos ahora voy a pasar con el corrector mate el corrector mate si me gusta llevarlo en lo que es el párpado de mi ojo porque si lo aplico hidratante chicos como voy a aplicar sombras y las sombras son de polvo la verdad es que no me gusta el terminado es por eso que utilizo el corrector en terminado mate y va a ser este de Tarte en Shape Tape voy a empezar a difuminar el corrector mate voy a tratar de no pasarme mucho a lo que es mi ojera donde aplique el corrector hidratante ok ya difuminado en el párpado ahora si con la misma esponjita me bajo a difuminar el corrector hidratante nada mas hasta aqui esta mi mejilla no me bajo mucho vamos a dejar acentuar unos minutitos lo que es el corrector mientras vamos a pasar a broncear nuestro rostro ahora no va a ser contorno porque no vamos a querer marcar mucho nuestro rostro simplemente queremos que se vea un poquito bronceadito asi es que lo vamos a aplicar con una brochita esponjosita ustedes saben que yo utilizo mucho lo que es esta brochita angular para lo que es el contorno de mi rostro pero cuando yo me realizo mis maquillajes mas sutiles los que a ustedes les ha estado gustando yo lo aplico con una brochita esponjosita que no sea tan precisa voy a utilizar este bronzer de Too Faced le aplico a mi brocha y ahora si empiezo a broncear mi rostro ok ahora pasemos a mi cuarto truquito chicos que es aplicar rubor pero el rubor no tiene que ser en terminado mate les recomiendo mucho que sea luminoso el mio no es muy muy luminoso tiene un poquitito de luminosidad este me ayuda a que mi mejilla se vea jugosita que no se vea seca lo voy a aplicar con esta brochita esponjosita la tonalidad que a mi me gusta utilizar es un rosadito pero no es un rosa clarito sino que es un rosa como un rosa palo un rosa viejo no se como explicarles y solo lo vamos a aplicar aqui en nuestra mejilla y nos vamos a ir como por la orillita del contorno iluminando hasta aca hasta el pómulo paso un toquecito en lo que es mi nariz aqui en el centro y asi me gusta llevarlo en estos momentos ahora voy a pasar a contornear mi nariz como normalmente lo hago para contornear mi nariz a mi me gusta utilizar este bronzer de NARS y me gusta combinarlo con el que broncee mi rostro asi para que no me quede una tonalidad tan rojiza sino que me de un subtono como grisaceo ok aplico un poquito mas de cantidad de lo que es el bronzer de NARS y ya nada mas doy un pequeño toquecito en lo que es el bronzer de mi rostro me gusta llevarlo hasta la ceja para cuando lo difuminemos se vea un contorno un poquito mas natural ya que tengo mi contorno ahorita lo difuminamos para suavizar estas lineas ahora voy a pasar una brochita esponjocita limpia para suavizar las lineas del contorno pasamos la esponjita y ahi queda nuestro contorno de nariz un poquito mas sutil pasemos a mi quinto truquito que va a ser aplicar las sombras de nuestros ojitos voy a utilizar esta paletita de Morphe aqui yo encuentro tonalidades color cafecitas color tierra es muy muy importante aplicar estas tonalidades en nuestros ojitos para que se nos vea sutil porque entre menos tonalidades obscura apliquemos en nuestro ojo se va a ver mas rejuvenecido es por eso que yo voy a elegir esta tonalidad cafecita no es tan obscura pero tampoco es tan clarita yo quiero que se note pero que mi ojo no se vea envejecido con tonalidades muy obscuras voy a tomar esta brochita en forma de lenguita de gato esponjocita vamos a tomar esta tonalidad aqui yo me voy a realizar un smokey eye se me antojo en esta ocasión asi es que voy a aplicarla en lo que es el centro de mi párpado pero antes vamos a difuminar el corrector ok pasemos a aplicar la sombra estas tonalidades tambien nos van a ayudar muchisimo a que nuestras arruguitas que tenemos ya en nuestro párpado se escondan un poquitito ya que la tenemos aplicada tomamos una brochita limpia yo voy a tomar esta brochita esponjocita y voy a empezar a difuminar el borde de la sombra llevandome esta tonalidad a que se haga mas sutil en lo que es el párpado fijo ok ya que difumine este borde ahora voy a tomar esta tonalidad como color ladrillo y la voy a aplicar en lo que es el borde de mi primer sombra todo lo que es aqui el párpado fijo ok ya que lo veo difuminado que no se ven lineas muy marcadas ahora voy a pasar a aplicar una tonalidad que se ve como color piel chicos aqui esta esta la voy a aplicar casi pegadita a lo que es mi ceja la tomo con una brochita esponjocita muy muy pequeñita todas las tonalidades que estoy aplicando son en terminado mate y ahora si difumino todas las tonalidades ok asi queda nuestro smokey eye sutil vamos a realizar el otro pues bueno ya que tenemos las sombras de nuestros ojitos pasemos a nuestro sexto truquito que va a ser aplicar un poquito de iluminador en lo que es el lagrimal eso va a hacer que nuestro ojo se vea mas despierto que se vea mas vivo ahorita van a ver la diferencia como se ve con un toquecito de iluminador en el lagrimal el iluminador lo voy a tomar de esta paletita de color pop y voy a tomar el mas clarito que es esta tonalidad y este si lo voy a humedecer porque yo quiero que me de ese toque de brillosito que no se vea polvoso que nada mas se vea iluminado le estoy aplicando agua de rosas y pues asi se ven ya nuestros ojitos se ven un poquito mas despiertos mas vivos voy a aplicar un poquito de iluminador en lo que es mi nariz para que se vea un poco mas respingada voy a aplicar la misma tonalidad color champagne y la mezclo con la tonalidad doradita esto tambien lo humedezco para que no me quede polvosa mi nariz aplico un puntito en lo que es la punta de mi nariz y del medio de mi nariz hasta el centro de mis ojos aqui lo difumino un poquitito ok en esta ocasión no vamos a aplicar iluminador en lo que son los pómulos porque yo soy de piel madura si yo lo aplico se me van a notar un poquitito mas las lineas de expresión y si tenemos textura como poros granitos pues se van a notar mas asi es que vamos a dejar nuestro rostro de esta manera sin iluminador para que se vea mas rejuvenesimo ahora voy a rizar mis pestañas las pestañas si me gusta que esten bien bien rizaditas ahora vamos a aplicar el rimel y es este de Maybelline el Colossal Waterproof solo estoy aplicando una ligera capa para mantener el rizo de la pestaña ok ahora pasemos con nuestro siguiente truquito que va a ser aplicar el delineado pero en esta ocasión vamos a aplicar solamente delineado en la parte superior de nuestro ojo porque si nosotros aplicamos delineado en la parte inferior nuestro ojo se va a ver mucho mas fuerte mas envejecido así que les recomiendo así que les recomiendo que solamente lo apliquen en la parte superior voy a utilizar este delineado en liquido con puntita de plumín este es de la marca Express Scripts de Absolutely New York voy a tratar de realizarlo delgadito aquí si tú eres de párpado maduro que ya tienes muchas arruguitas te recomiendo no realizar colita pero si todavía lo puedes realizar realízalo pero que sea una colita pequeñita que no sea tan marcada yo como mi ojo es maduro lo realizo con el ojo abierto ok ahí esa colita se ve sutil ahora voy a pasar a lo que es mi lagrimal que también voy a realizar un delineado muy delgadito ok como pueden ver la línea super delgadita chicos de la parte inferior la llevo solamente hasta donde empieza el crecimiento de mis pestañas ok ya aplicado nuestro delineado pasemos a aplicar nuestro rimel en las pestañas inferiores antes de aplicarlo les quiero mencionar que yo no aplique sombra de ojo por la parte inferior porque nuestro ojo con el puro rimel se va a ver un poquito más rejuvenecido y también si ustedes se pudieron dar cuenta no aplicamos polvo para sellar lo que es el corrector porque como el corrector es hidratante lo que queremos es que se vea jugosito todo lo que es nuestro rostro así es que ahí tienen ese dato empecemos a aplicar el rimel me gusta aplicarlo en movimiento de parabrisas y después le damos la barrida para que no queden grumos en las pestañas inferiores voy a aplicar dos capas y pues bueno ya terminadas las pestañas inferiores pasemos con la ceja chicos así es que vamos a empezar por peinar nuestra ceja para retirarles el producto que tengan ok ya peinaditas ahora voy a utilizar esta pomada de Anastasia Beverly Hills en el color soft brown y yo lo utilizo con este pincel en forma angular muy muy pequeñito vamos a tomar el producto saturo muy bien mi brocha y ahora doy este pequeño apretoncito para que las cerdas queden bien pegaditas y queden muy muy delgadita lo que es la punta de la brocha y ahora si vamos a empezar a dibujarla aquí es muy importante que entre menos pronunciado hagan el arco de la ceja va a ser mucho mejor familia hermosa porque recuerden que el arco muy pronunciado hace ver nuestras facciones mucho más maduras yo empiezo de tres cuartos de mi ceja a dibujar con movimientos muy ligeritos para que no queden muy marcadas ya cuando llego a lo que es el arco de mi ceja aquí me voy un poquitito recta no no recta es un poquitito familia hermosa hacia mi cien aquí le vamos a dar una ligera curva no mucho ok de esa manera ahora me voy a la parte superior aquí también es muy importante que su ceja no quede tan delgadita pero tampoco que quede tan gruesa ok ahí ya tengo mi forma ahora voy a empezar a rellenar la parte de la colita si quiero que quede un poquito más oscura que lo que es el inicio de la ceja ok ya que llegué a tres cuartos de mi ceja ahora hago movimientos muy ligeritos para que quede un poquito más claro lo que es el inicio de nuestra ceja aquí voy a hacer movimientos hacia arriba como formando vellitos delineo por la parte inferior ok ya rellena mi ceja ahora voy a pasar a tomar el brown pen de Anastasia de Anastasia Beverly Hills en el color dark brown este me va a ayudar a formar vellitos falsos aquí vamos a tratar de hacerlos lo más sutil que se pueda para que no se vea una ceja muy muy marcada simplemente queremos que resalten esos pequeños vellitos esto también hace que nuestra ceja se vea un poquito más rejuvenecida formando estos pequeños vellitos y pues bueno ya terminadas nuestras cejas pasemos con las pestañas postizas que este es el marco de nuestros ojos esto es lo que rejuvenece nuestro rostro así es que vamos a aplicarlas y el estilo que a mi me gusta aplicar es el estilo infinito que son las que empiezan de más pequeñas a más largas esto es lo que yo siempre les digo como ustedes pudieron ver al principio del video mi ojo es muy pequeñito mi ojo tiene mucho exceso de piel es párpado caído y pues bueno esto me ayuda muchísimo a lo que es a agrandar mi ojo hacer la mirada más coqueta que se le menciona mucho mirada de baby doll así es que esta es la pestaña que yo utilizo y son de la marca Ardell ahora si le aplico el adhesivo y a mi me gusta utilizar este de la marca Duo el de las letras verdes ok ya aplicado el adhesivo dejamos orear unos segunditos pues bueno ya que pasaron unos segunditos pasemos a aplicar la pestaña a mi me gusta aplicarla en el centro de mi párpado y así me guío para que mi pestaña quede exactamente a la mitad de mi ojo después me voy hacia la esquina exterior y ahora a mi esquina interior bien pegadito a las pestañas naturales ok ya aplicada la pestaña ahora damos unos pequeños empujoncitos hacia arriba para que nuestra pestaña quede un poquitito más paradita hacia nuestro párpado y se vea nuestro ojo más abierto bueno mientras nuestra pestaña postiza se seca por completo pasemos a nuestros labios ok para los labios vamos a empezar con mi siguiente truquito que va a ser aplicar un lápiz delineador chicos en lo que es el borde de mis labios porque mis labios ya son maduros si yo llego a aplicar el labial sin delineado puede ser que se me corra por las líneas de expresión que ya tenemos por la edad así es que vamos a aplicar primero un lápiz y este es de la marca LA Grow en el color Muff ok ya delineado os voy a pasar mi esponjita para que el delineado se vea un poquito más sutil ok ahora pasemos al truquito del labial aquí para que nuestros labios se vean más jugositos más rejuvenecidos tenemos que utilizar tonalidades neutras ya sea en tonalidad café rosadita el color que a ustedes les guste pero que sean colores pastel muy suavecitos o también nada más pueden delinear y aplicar un gloss pero yo voy a aplicarme una tonalidad rosadita así es que voy a utilizar este labial de Anastasia Beverly Hills también es muy importante que el labial no sea en terminado mate tiene que ser un terminado glossy así como si estuvieran aplicando un gloss o un brillito ok ahí están nuestros labios y como mi labial es en terminado glossy vamos a ponernos una servilletita en medio de nuestros labios para no manchar nuestros dientes y que también cuando estemos platicando no se haga como un tipo masilla en lo que es aquí nuestros labios eso se ve super feo así es que yo hago este truquito de aplicar una servilleta y hago una trompita como de pescado para no quitar todo lo que es el producto del labial simplemente en el centro y ahora si familia hermosa para todas aquellas que son maduritas también es muy importante el peinado chicos como se arregla en su cabello yo en estos momentos estoy utilizando pelucas para cambiar de look pero por ejemplo si yo no me aplicara mi peluquita pues entonces yo me haría unos rizos con un ferro super grande el mas grande que ustedes tengan para que se puedan hacer un rizo y que les quede bastante flojito que no quede tan marcado esos rizos también hacen rejuvenecer nuestro rostro así es que déjenme terminar mi look y regreso y pues bueno familia hermosa aquí regreso con el look terminado chicos como ven ustedes el cambiazo con solamente aplicarme esta peluquita y cambiarme de ropa eso tiene muchísimo que ver también para rejuvenecer no solamente los trucos del maquillaje también el como se visten el como se peinan es por eso que yo les mencioné que ustedes se realicen rulos que más o menos queden similares a estos que son rulos muy sueltos que no queden tan marcados eso también les favorece muchísimo para rejuvenecer su rostro o su personalidad y pues si familia hermosa también se me olvidó mencionarles un truquito muy muy importante que yo utilizo a veces por ocasiones muy especiales que como ustedes saben que somos de piel madura que la piel madura ya va cayendo se nos van formando mucho estas líneas de expresión pues bueno yo tengo este truquito de agarrar lo que es el cabello de la patilla de aquí de tu cabello y es alarlo hacia atrás amarrarlo con una liguita y alarlo hasta que tu consientas y veas el cambio en tu rostro esto va para todas aquellas maduritas como yo que quieran realizárselo solamente para ocasiones especiales familia hermosa no es necesario que ustedes traigan su rostro jalado todo el tiempo verdad sino que para ocasiones especiales va muy bien y ahí les va ese truquito extra para todas aquellas que se lo quieran realizar y pues bueno espero que les haya gustado estos truquitos que les traje el día de hoy para que su maquillaje se vea mucho más juvenil que su rostro se vea más rejuvenecido que no se vea cartonado que no se vean tanto las líneas de expresión pues bueno este es mi estilo espero que les haya gustado si les gustó pues entonces espero me haya ganado su like y si tu es primera vez que me estas viendo te invito a que te suscribas para que seas parte de mi familia hermosa recuerden que los quiero mucho nos vemos en el proximo video bye 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 Gracias por ver el video.